Hoy Te fuiste tan rápido Adiós Sé Sé que al despertar me perderé En el dolor Qué injusto fue verte partir Mi amor Tu corazón Se apagó Y me siento solo No sé seguir Me he quedado solo Todo perdí Si no estás Nunca más No sabré que está mal Y me siento solo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vivir Tantos recuerdos Quedan hoy En mí En mí Vivir No sé Y me siento solo ¿Dónde estás? Sigo el destino, enséñame el camino O renuncie a vivir Y me siento solo, no sé seguir Me he quedado solo, todo perdí Si no estás, nunca más, no sabré que está mal Y me siento solo, ¿dónde estás? Me he quedado solo, todo perdí Si no estás, nunca más